Igual, igual no, yo sé que no se ven, pero sí para que los oigan, están cantando, estamos en la cabaña de las chicas, y está el caroque puesto y pues están cantando todos, es en la pantalla del caroque. ¡Oh, oh, oh! Nos vamos a escuchar tanto, todos nos vamos a escuchar tanto, que me lo estamos pasando. ¡Oh, oh, oh! Me enamoré, me enamoré, todos mis solitos y me danse, me enamoré. ¡Oh, oh, oh! Me enamoré, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esta bandida. ¡Báilete! 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 Hasta que me canse, hasta que me canse, bailé. ¡Inde me voy a morir! ¡Baila nos amamos, un ratito, dos joven, losidos, los USB, losчикos y me quedo otro ratito. ¡Oh, oh, oh! Por una calle que yo fuera así, y de todo donde fui, cañas en mí.